Todos de rodillas vamos a orar Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar Todos de rodillas vamos a orar Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar Todos de rodillas vamos a orar Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar